hola bienvenidos a un nuevo tutorial hoy vamos a decorar este cofrecito con la técnica del pan de oro que es muy sencilla y fácil de hacer antes de empezar el tutorial quiero enviar un saludo muy afectuoso a todos los suscriptores de nuestro canal y en especial a Eymar Ignacio Palacios que tenga una super semana y que la pase muy bien vamos a empezar para este sencillo proyecto vamos a utilizar una cajita de madera esta tiene su brochecito ya puesto la pueden conseguir en su carpintería local realmente son muy económicas esta la compré en una tienda de manualidades y me costó muy barata realmente vamos a utilizar goma eva que ya hemos cortado en la medida interna de nuestra cajita vamos a utilizar una esponja de estas para aplicar pintura y vamos a utilizar guantes también porque para aplicar este pan de oro o estas películas de oro es necesario utilizar guantes porque es muy fácil de que se impregne en la piel y aquí tenemos nuestras hojas de pan de oro que vienen en unas láminas muy finitas estas la pueden conseguir en las tiendas de arte también la tienen algunas tiendas de manualidades si no tuvieran esto y no lo pudieran conseguir pueden conseguir un spray de pintura dorada también les sirve vamos a necesitar para la decoración ustedes pueden decorarla como gusten yo voy a decorar esta vez con estas gemas acrílicas en forma de corazones necesitamos pegamento blanco de escuela y si van a utilizar estas hojitas de metal de pan de oro vamos a utilizar el pegamento que viene que es un spray adhesivo especial para pan de oro vamos a empezar vamos a pegar en la parte interna de nuestra cajita las la goma eva que hemos cortado ya en pedazos listos para poner solamente y vamos a utilizar el pegamento blanco blanco de escuela ahora ustedes pueden hacer esta parte interna como más les guste también pueden ponerle si es que ustedes les gusta pueden ponerle papel de scrapbook pueden ponerle papel terciopelo pueden utilizar otro tipo de material como tela realmente esto se los dejo a su libre imaginación ahora voy a usar pegamento blanco de escuela con nuestra goma eva lo importante es que sea un material que no les vaya a arañar las cosas que van a poner adentro en este caso yo voy a utilizarlo como joyero y entonces le vamos a pegar algo que sea suave así y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ir apretando con la esponja. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a hacer esto en todo alrededor de nuestro cofrecito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo pueden dejar así. O pueden ponerle alguna otra decoración. Gracias por ver el video. ¡Gracias. Hasta la próxima. ¡Suscríbete. ¡Gracias.